México recuperará su soberanía energética y fortalecerá la rectoría del Estado en esta materia, afirmaron los legisladores de Morena y Aliados, al aprobar con 86 votos a favor y 39 en contra, la reforma energética que envió el presidente López Obrador. Que Pemex se transforme de empresa productiva a empresa pública del Estado, lo que representa que el Estado mantenga el control exclusivo sobre la exploración, extracción y control de los hidrocarburos, incluyendo algas naturales, asegurando que aunque se permita cierta participación privada, bajo contratos específicos, los recursos se irán siendo propiedad de México. Señalaron que esta reforma resarcirá los daños que se hizo con la reforma energética de Enrique Peña Nieto, que le entregó el control del mercado a las empresas privadas. Esta reforma energética sí revierte la contrarreforma de Enrique Peña Nieto, el chupacabras moderno. Hacemos énfasis que la 4T no está en contra de la riqueza bien habida, estamos en contra de la riqueza ilícita y mala vida. México tuvo una extraordinaria política energética y voy a decir, antes de que nosotros gobernáramos y nosotros lo reconocemos, pero vinieron y la desmantelaron y se trata de recuperar lo bueno que teníamos. A lo que el PRI respondió que en el papel no hay cambios sustanciales, en la reforma que se aprobó hace más de 10 años y los únicos efectos que tendrá esta iniciativa será elevar los precios de la luz. ¿Se está echando para atrás la reforma energética de Peña Nieto? No, ni siquiera es una reforma energética, es una reforma de corte eléctrico administrativa. ¿Se está echando para atrás la reforma eléctrica de Peña Nieto? No, de hecho no se deroga ningún artículo, está escrita sobre la reforma del 2013. El PAN también señaló que la promesa de Morena de que los precios de la luz y las gasolinas no disminuirán, ya que los costos de operación de CFE son más altos que los de la iniciativa privada. La inversión privada llegó a México siendo muy competitiva y fue desplazando a la empresa del Estado que tiene los costos más altos, hasta cinco veces el costo de un generador privado. El ciudadano, el ciudadano va a pagar más y la propia industria perderá competitividad por tener los costos más altos de energía. En este tenor, Morena hizo un llamado a no creer las mentiras de la oposición y dejó en claro que esta reforma lo único que busca es recuperar la soberanía energética del país. Yo lo que creo que tenemos que decirle a la gente es que no se crean las mentirotas de la oposición, no se engañen. Miren, son dos elementos claros los de nuestra reforma. Devolver a la Comisión Federal de Electricidad y a Petróleos Mexicanos, a CFE y a Pemex, su carácter de empresas públicas y sobre todo fortalecer la rectoría del Estado en la planeación del Sistema Eléctrico Nacional. En tanto, MC, quien sí apoyó que sea el Estado quien explote los recursos energéticos y produzca energía para el país, mostró su preocupación de que no haya un proyecto de transición a las energías limpias. No podemos, en aras de la soberanía nacional, cancelarle a los mexicanos el derecho que tienen también a la salud y al medio ambiente. Lo digo porque no estamos en este dictamen obligando a las empresas públicas a garantizar su compromiso con la transición energética. Tras ser aprobada, la reforma fue enviada a los congresos locales para su discusión y votación, pues se necesita la aprobación de al menos 17 estados para que sea constitucional. Con imágenes de David Ramírez e información de Axel Meneses, 11 Noticias.